Izquierda Unida presentará dos alegaciones al presupuesto municipal del consistorio talaverano con el objetivo de aumentar las partidas presupuestarias en los servicios sociales. Para ellos proponen recortes en los capítulos de personal, gastos corrientes y servicios y transferencias corrientes. Ese 2% de estos tres capítulos ascendería a 1.032.698 euros. Distribuir esta cantidad de dinero fundamentalmente estamos pensando para que se quede claro. Estamos pensando en la dotación de un banco de alimentos para la ciudad, un banco de alimentos públicos. Desde la Concejalía de Hacienda consideran que la presentación de estas alegaciones supondrá el retraso de la puesta en marcha del presupuesto y por tanto de la ejecución del Plan Estratégico de Empleo. Decir que este trámite, estas alegaciones, nos van a retrasar la entrada en vigor del presupuesto aproximadamente un mes. Tendremos que llevar ahora a la comisión, habrá que contestar las alegaciones, tendremos que llevarla al pleno, después entrarán otra vez en la fase de publicación. Entonces se van a retrasar aproximadamente un mes más la entrada en vigor de estos talleres de empleo. Para mí eso es un perjuicio muy serio. Yo creo que no han sido conscientes. Este equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza ha dicho que las partidas de bienestar social son las prioritarias. Y siempre lo hemos defendido. Y si habláis con las empresas que llevan ayuda a domicilio, las que llevan casa de acogida, cualquier empresa de bienestar social, sabe que este equipo de gobierno está comprometido al 100% para ser lo prioritario del presupuesto. Izquierda Unida además propone disminuir en 50.000 euros la promoción de espectáculos taurinos en la ciudad para aumentar las becas de comedores, escolares y libros. Que probablemente mayoritariamente esté en contra de la fiesta de los toros. Otro seguramente que no. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que decimos que quien quiera toros que se los pague. Quien esté de acuerdo en eliminar la fiesta de los toros, bueno, es una propuesta que han hecho. Yo no voy a entrar ahí. Nosotros creo que las directrices las tenemos claras y el tema de festejos lo tenemos muy claro y hemos reducido donde podíamos reducir. Ya más, si no se ha reducido es porque no se podía reducir nada. Y ya más, si no se puede reducir nada.